O sea, el penal mal sancionado. Bueno señores, comienza el partido, lo dejamos con... Sigue Madrid, busca Cristal. De la parte inicial, va Herrera... ¡Gol! ¡Gol! La tiene Marcos López, lo espera, Emanuel Herrera, centro. ¡Cuidado, Lovato! ¡Gol! 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 ¡The Sporting Cristal! Le queda Marcos López, servicio de López, Lovatón, Lovatón, Lovatón. Y ahora Bayón, Lovatón, Bayón. ¡Gol! 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 ¡The Sporting Cristal! La pide Herrera, Costa, Herrera, 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 Herrera. Toca López, viene. ¡Gol! ¡The Sporting Cristal! Marcos López, pide Herrera, López Herrera. ¡Viene! ¡Gol! 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 Se viene Cristal y el centro. ¡Cuidado! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.